La nueva ola cada día mejor en Teatro Caopolicán. Los galos Marisa, Carmen Maureira, Fernando Montes, invitada internacional Tormenta. Reconocimiento Alfredo Lamadrid. Domingo 16 de junio, 17 horas. Entradas en punto ticket y en boleterías del Teatro Caopolicán, donde se escucha y se ve mejor. Pero así dicen las malas lenguas. Uno siente el dolor de la misma manera que todos lo sienten. Desde 1998, Audiomédical ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audiomédical. Calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Hola, ¿cómo están? Desde nuestro canal YouTube, cada día mejor, les saludamos con mucho afecto y con mucho cariño. Queremos entregarles un programa especial hoy día, porque para nosotros cada día a las 8 de la noche es algo especial reunirnos con ustedes, ¿verdad? Esta es la multiplataforma comunicacional de la gente grande de nuestro país, de la gente mayor. Aquí recordamos cosas, añoramos situaciones, nos trae de repente congoja algún hecho, pero así es la vida. Tenemos historia y tenemos pasado, por eso nos pasan cosas como las que relataba recién. Aparte del canal YouTube, tenemos en Cada Día Mejor TV, tenemos además una radio que funciona a las 24 horas del día con música de nuestros tiempos y también tenemos una revista que aparece en los lunes y que va durante la semana cambiando crónicas también de acontecer noticioso del país. ¿Le parece? Usted puede acceder a estas tres cosas solamente llamándonos, solamente marcando el www.cadadidamejortv.cl www.cadadidamejortv.cl y ahí se suscribe con nosotros y vas a ser uno más de nuestra gente, de la gente mayor. Bueno, esto es posible gracias a Audio Medical. Audio Medical lleva más de 25 años en el mercado nacional con excelentes resultados y con una tecnología de punta difícil de imitar o igualar. Claro, porque tiene los mejores equipos para la otorrinolaringología, además de superar junto a Audio Medical los problemas auditivos que con los años se van multiplicando. ¿Para quién le va a decir que no? No, se hace una audiometría y depende del resultado, se le coloca un audífono que es casi imperceptible y tiene un volumen espectacular. Así que todo tiene solución con Audio Medical. Comuníquese con Audio Medical al 223-869186 223-869186 o al WhatsApp info arroba audiomedical.cl info arroba audiomedical.cl Este domingo 16 de junio, de junio con N, vamos a estar todos en el Teatro Caupolicán porque hay un nuevo show de la nueva ola. Nuevo show de la nueva ola. ¿Qué le parece van a estar los galos, Preciasoto, Marisa, Larry Wilson, Carmen Maureira, Fernando Montes y tantos otros más que usted recuerda siempre constantemente a través de sus canciones, de su música. Y va a haber también una invitada internacional, la conocidísima cantante que triunfó en Chile con sus temas y sus discos décadas atrás, una conocidísima cantante de Tormenta que sigue brillando en el firmamento artístico argentino como en sus mejores tiempos. Viene exclusivamente al show del Caupolicán y vuelve a Buenos Aires. Así que usted tiene la oportunidad de verla ese día a esa hora. ¿De acuerdo? Y también estamos con Pia María que está en Pedro Valdivia con Bilbao. En Pedro Valdivia con Bilbao, un poquitito más al sur por Pedro Valdivia, está la Galería Madrid. Y en la Galería Madrid está el local 122 que es el de Pia María. ¿Qué le parece? ¿A dónde queda la Galería Madrid? En Pedro de Valdivia 1783. Ahí hay piedras protectoras y toda una decoración para la persona, para los lugares que usted más frecuenta, etcétera, con piedras protectoras. No se va a arrepentir. Vaya, www.piamaria.cl Hoy vamos a hablar de una persona que también ha desaparecido del firmamento artístico. No aparece en las telenovelas como era su costumbre, lo hacía continuadamente, ni tampoco en teatro, no hemos sabido de ella, tampoco en cine. Ella hizo Susi, ¿se acuerda de la película Susi de Gonzalo Custiniano, que tuvo gran éxito de público? Ella es Marcela Osorio. Marcela Osorio, una buenísima actriz y una muy buena moza mujer. No sabemos, sabemos que, supimos que tenía un puesto en una feria artesanal, pero no hemos sabido más de ella, tampoco comprobamos si estaba en ese puesto en la actualidad o no. Pero la queremos recordar. ¿Se acuerda de Marcela Osorio? Para ustedes, aquí está. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Se le ve estupenda, pues. A ti también, pues. Muchas gracias. Me equivoqué al decir que es la actriz que más películas ha hecho. No lo sé, se han hecho tantas películas últimamente que ya no llevo la cuenta, pero así dicen las malas lenguas. Sí, tú has hecho cuántas. Aproximadamente. Ocho, me parece. Y quizás te quedas corta por ahí. Puede ser, puede ser. Con algunos cortometrajes y otras cosas que has colaborado. Sí, sí, bueno, otras cosas, claro, estoy hablando de largometrajes solamente. Claro. Oye, pero siempre se dio la idea en los años 80 de crear como una sex symbol. ¿Te costó superar esa etapa? Sí, porque en realidad todos tendemos a encasillar a la gente. Todos tenemos la misma tendencia, los medios de comunicación, también los productores, los realizadores. Pero, en fin, hay como unas ganas de hacer o repetir exactamente el mismo ejemplo que se te presentaba, el mismo modelo, claro. ¿Y mamá ahora? Mamá también. Mamá, mamá. Pero te ha complicado los partos y los embarazos han sido complejos los tuyos. También. ¿Sí? ¿Muy difícil? Bastante complicado, sí. Súper difícil. Pero ahí están, ¿cómo se llaman? Dilo tú. Pastora y Pedro. ¿Cinco y? Pastora de cinco. Pastora de cinco, tiene cinco años y Pedro va a cumplir tres en octubre. ¿Y feliz en tu matrimonio? Feliz, sí. ¿Con algunas complicaciones, Marcela? Sí, pues no falta. ¿Y así es la vida? En todas partes pasa. ¿Cómo está tu esposo en la actualidad? Mejor, mucho mejor. ¿Te fue difícil enfrentar ese momento? Sí. Mi esposo, Marcela, tuvo un cáncer testicular de manera imprevista y, bueno, yo sé muy de cerca lo que son estas cosas. ¿Cómo lo enfrentaste? Tú eres católica, te comentaste a Dios, ¿cómo lo haces? En realidad es difícil. Yo creo que todos nos sentimos desnudos ante las situaciones extremas. Como que uno se siente solo y enfrentando al mundo. No creo que nadie puede decir, o quiero decir, independientemente de la religión que uno profese, uno siente el dolor de la misma manera que todos lo sienten. Uno se siente solo, abandonado, siente que no tiene los recursos necesarios como para salvar la situación. ¿Y la parte económica también difícil? Bueno, todo eso tiene que ver, pues todo está involucrado, todo viene junto. ¿Tú has preparado tu futuro en general? En general he sido súper previsor en el sentido de que, como tú sabes, nosotros los actores no estamos dentro del código del trabajo, por lo tanto no somos trabajadores. Es una de las partes más difíciles de nuestro trabajo. Lo hacen jugando nomás, todo lo que actúa. Es un juego. Por joder, por joder. Entonces, para nosotros es difícil tener previsión y tener jubilación. Por lo tanto, lo he hecho yo. Y bueno, eso significa también gastarse una buena cantidad de plata que le cuesta, o sea, a mí me cuesta mucho más que a cualquier otro trabajador, quiero decir. ¿Y uno se hace la idea que la gente, las actrices son gente de mucho dinero, que aparece en todas las películas, en tanta televisión? Porque también es cierto que nosotros debiéramos ser mejor remunerados por nuestros trabajos. Sin embargo, nuestros trabajos son pagados como cualquier otro trabajo. No está considerado, digamos, el cuento de que nuestro trabajo es esporádico, etc. Nosotros ganamos como los temporeros, ¿no? O sea, tenemos trabajo cuando tenemos, cuando no tenemos. Pero tú has tenido siempre, continuamente, ¿eh? En general, sí, debo decir, soy afortunada. Marcela, entre todas sus actividades, te has acercado a la medicina china, ¿eh? Sí. Y te has recibido de médico. Cuéntanos un poco. En realidad, es bien divertida la manera a la cual llegué a la medicina china, porque hace 12 años aproximadamente yo estudiaba Tai Chi y hacía Chi Kung, que son dos prácticas de artes marciales oriental, chino. Y mi maestro en ese entonces vivía en Australia. Entonces me dijo, tú deberías estudiar medicina china. Pasaron 12 años y este señor que vivía en ese entonces en Australia y venía a hacer seminario esporádicamente acá, se instaló en Chile y abrió la Escuela de Medicina China. Y como todas las cosas dan vuelta y el mundo es circular, se cerró el círculo y llegué a estudiar medicina china. ¿Y ejerces eso? Sí, también. ¿Continuadamente? Trabajo, sí. Tengo pacientes semanalmente. ¿Qué es la medicina china? ¿Qué diferencia tiene con la medicina tradicional, por ejemplo? Bueno, tiene toda la diferencia. Son dos prácticas completamente distintas. En la medicina china yo creo que la parte principal o lo más interesante o distinto para nosotros es que para la medicina china no existen las enfermedades. Existen los síndromes y existen las personas. Por lo tanto, no separa el alma del cuerpo, no separa la mente del cuerpo. Somos un todo con nuestro entorno. Ahora, afortunadamente también es preventiva. Es decir, si tú te cuidas de la corriente de aire, como decía la abuelita, del frío del invierno, con ciertas prácticas y técnicas para calentar en el invierno el cuerpo, etc., no tendrías por qué enfermarte. Entonces, hay técnicas precisas que tú enseñas como médico, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y cómo se cura la enfermedad cuando ya se han producido? Si llega una persona con una enfermedad que ya se produjo. Es fácil que te llegue una persona con tortículo o con dolor de cuello o de hombro. Bueno, puede ser una persona estresada, por ejemplo, una persona que trabaja mucho con la cabeza y por lo tanto no mueve el resto del cuerpo sin darse cuenta, o sea, sin tener la conciencia de que eso es así. Entonces, se fatiga de aquí para arriba. Por lo tanto, vienen todas las tensiones que tienen que ver con el uso excesivo de tu cabeza. Por lo tanto, la concentración de la energía está en la parte alta del cuerpo sin nutrir el resto. Y tú te empiezas a dañar las partes que más usas y a las que no le das descanso. Hay que hacer entonces, de una manera u otra, funcionar el organismo de su totalidad. El organismo de su totalidad y sobre todo ligado al ejercicio. Y te quiero preguntar bien directamente, ¿la enfermedad que tuvo tu esposo, ¿tú le aplicaste estos conocimientos de medicina china, por ejemplo? No yo directamente, porque en realidad, como siempre se dice, lo mejor es que a nosotros mismos y a nuestra familia los traten otros. Porque obviamente yo voy a tener una mirada sesgada de la persona que tengo al lado con la que convivo, que no es lo mismo que una persona extraña, que es capaz de distanciarse y de aplicar mejor teoría y práctica de la medicina. Pero sí, y sigue tratándose. Y sigue tratándose con medicina china. Ahí estaban las opiniones de Marcela Osorio, una actriz que echamos de menos porque era atractiva, lo hacía bien, tenía muchas gracias, participó del jurado en cuanto a ver el show de repente también. Hizo varias actividades artísticas y de repente no subimos más de ella en el ámbito del espectáculo. Vamos a una pausa comercial y volvemos de inmediato con la frase del día. La nueva ola, cada día mejor, en Teatro Caopulicán. Los galos Marisa Carmen Maureira, Fernando Montes, invitada internacional Tormenta. Reconocimiento Alfredo Lamadrid. Domingo 16 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y en boleterías del Teatro Caopulicán, donde se escucha y se ve mejor. Desde 1998, Audiomédical ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audiomédical. Calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Junto a Audiomédical, ¿de acuerdo? Junto al Teatro Caopulicán, que tiene este show de la nueva ola, el domingo 16 a las 5 de la tarde. Junto a Pia María, que está en la Galería de Madrid, local 122. Nos despedimos de usted, pero antes tenemos que decirle la frase que ya es una costumbre que hagamos al final del programa. Es fácil la frase, la voy a haber escuchado en alguna otra oportunidad. Perro que ladra, no muerde. Esa persona que habla mucho, grita mucho, se altera mucho, termina quedándose con la rabia y haciéndola de crecer con el paso del tiempo. ¿No le parece? Perro que ladra, que le ladra y no muerde por suerte. Chao. Cada día mejor Cada día mejor